No sé si me va a ayudar, pero con esto sí quiero demostrar que no somos la etiqueta que nos ponen de gente criminal, porque he contribuido a este país, yo creo que más que incluso una persona que nació aquí. Han sido 20 años de mi trabajo muy fuerte, muy duro. De hecho, tengo mis impuestos hechos, que aunque estoy aquí, yo ya hice mis impuestos y puedo mostrárselos. A diferencia del señor Trump, que él no ha podido demostrar su declaración de impuestos. No sé si me ayude o no, pero con esto estoy demostrando que los inmigrantes no somos criminales, somos gente productiva y gente que nos gusta luchar por nuestros sueños.